Hubo una periodista que opinó de mí en un programa no hace mucho, y me dio mucha risa porque ella es una muy buena periodista, pero ha creado un personaje que lo explota mucho ahora, no sé si está en televisión. ¿Quién? Rubia, de traje negro. Pamela Giles. Sí, exacto. ¿Está en televisión? Sentada como le finge más o menos. ¿Ya? Y algo le preguntaron de mí. Y ella dijo, Javier Miranda es un buen locutor de noticias, fue la voz cantante de la época de la dictadura y no decía lo que tenía que decir. Mentira. Esa es la impresión de ella, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la verdad ahí? Esa. Esa.